Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día, en esta ocasión presentaremos los salarios y las bonificaciones del UFC 255. También platicaremos de Deviso Figueredo, quien ya tiene oponente y fecha para su próxima defensa titular, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. El campeón de peso mosca, Deviso Figueredo, quien defendió su título en el UFC 255, se llevó a casa 690 mil dólares, donde 500 mil fueron por el combate, 150 mil de bonificación por victoria y 40 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Alex Pérez ganó la suma de 380 mil dólares, donde 350 mil fueron por el combate y 30 mil de pago de incentivos por semana de pelea. La campeona de peso mosca femenino, Valentina Shevchenko, recibió 630 mil dólares, donde 500 mil fueron por el combate, 100 mil de bonificación por victoria y 30 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Jennifer Maya ganó 160 mil dólares, donde 150 mil fueron por el combate y 10 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Mick Perry obtuvo 270 mil dólares, donde 250 mil fueron por el combate y 20 mil de pago incentivos por semana de pelea. Tim Means se llevó a casa 230 mil dólares, donde 110 mil fueron por el combate, 110 mil de bonificación por victoria y 10 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Kathleen Chukagian ganó la suma de 220 mil dólares, donde 105 mil fueron por el combate, 105 mil de bonificación por victoria y 10 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Cynthia Calvillo obtuvo 90 mil dólares, donde 85 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Paul Craig se llevó a casa 215 mil dólares, donde 105 mil fueron por el combate, 105 mil de unificación por victoria y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Mauricio Rúa ganó la suma de 105 mil dólares, donde 100 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. El mexicano Brandon Moreno recibió 135 mil dólares, donde 65 mil fueron por el combate, 65 mil de bonificación por victoria y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Brandon Roybal se llevó a casa 13 mil 500 dólares, donde 10 mil fueron por el combate y 3 mil 500 de pago de incentivos por semana de pelea. Antonina Shevchenko ganó la suma de 155 mil dólares, donde 50 mil fueron por el combate, 50 mil de bonificación por desempeño de la noche, 50 mil de bonificación por victoria y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Ariane Lipsky recibió 35 mil dólares, donde 30 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Comenta qué opinas de los salarios y las bonificaciones del UFC 255. No pasó mucho tiempo para que el campeón de peso mosca, Davidson Figueredo, probablemente reservara su próxima defensa del título, después de aceptar enfrentar a Brandon Moreno en el UFC 256 el 12 de diciembre. Múltiples fuentes cercanas a la situación confirmaron que existen acuerdos verbales entre ambos peleadores para reservar la pelea para el último pago por evento del UFC en 2020, y ESPN informó inicialmente la noticia. Después de que Figueredo derrotó a Alex Pérez en el evento principal del UFC 255, el presidente del UFC de Inawayt dijo que esperaba mantener al campeón de peso mosca en Las Vegas para un enfrentamiento con Moreno, quien también salió victorioso el sábado en la noche. Parece que los pesos mosca estaban más que felices de aceptar la oferta. Si esta pelea sea su oficial, Figueredo se convertiría en el primer campeón en la historia del UFC en defender su título en meses consecutivos. En cuanto a Moreno, logró su tercera victoria consecutiva el sábado cuando terminó comprando rival con un knockout técnico en la primera ronda. Luego pidió la oportunidad por el título y ahora parece que Moreno cumplirá su deseo. Se espera que Figueredo vs. Moreno se une a la cartelera del UFC 256 que ya presenta una pelea por el título de peso gallo entre el actual campeón, Pierre Jan, y el Jamin Sterling, así como una batalla de peso ligero muy esperada entre Tony Ferguson y Charles Oliveira. Deja en los comentarios quién es tu favorito en este buen combate por el título de peso mosca, Davidson Figueredo o Brandon Moreno. Valentina Shevchenko acaba de pelear el sábado y ya está planeando su regreso. La campeona de peso mosca femenino del UFC, Shevchenko, 19-3 en las MMA y 8-2 en el UFC, derrotó a la retadora Jennifer Maja por decisión unánime en el evento coestelar del UFC 255. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Shevchenko reveló que espera mantenerse activa en el futuro inmediato. Si bien quiere volver pronto, el oponente no importa, ella peleará con quien sea que le ofrezca al UFC. En un mundo justo, dijo Shevchenko, hay una pelea de contendientes que hacer, y este combate sería entre Jessica Andrade y Lauren Murphy, aunque la pelea la aislaría de regresar para su próxima defensa del título por un tiempo. No elijo a mis oponentes, dijo Shevchenko. Quien esté frente a mí es a quien me voy a enfrentar. Para mí no hace ninguna diferencia. Puede ser Andrade o alguien más, quien sea. Creo que sería justo tener Andrade contra Lauren Murphy, porque Murphy mostró sus fortalezas y tiene algunas victorias consecutivas. Pero la pregunta es si quiero esperar tanto. No quiero esperar mucho tiempo porque ya esperé bastante para que esta pelea sucediera. Estoy lista para volver al octágono tan pronto como me sienta bien. Andrade, 21-8 en las MMA y 12-6 en el UFC, hizo su debut en las 125 libras el 18 de octubre después de derrotas consecutivas como peso paja. En su única aparición en el peso mosca hasta la fecha, Andrade obtuvo una victoria por nocautínico en el primer asalto sobre la ex-retadora del título de peso mosca femenino del UFC, Catherine Chukagian. Después de años de competencia en el UFC, Murphy, 14-4 en las MMA y 6-4 en el UFC, ha unido a una de las rachas ganadoras más largas de su carrera. Su actual racha ganadora de 4 peleas fue coronada por una sumisión en el segundo asalto sobre el Ilya Charikova en el UFC 254 el 24 de octubre. Con su victoria en el UFC 255, Valentina Shevchenko defendió con éxito su título de las 125 libras por cuarta vez consecutiva y extendió su racha ganadora a 6 peleas. Sus únicas derrotas en el UFC fueron en el peso gallo contra el actual campeón de las 135 y las 145 libras Amanda Núñez en 2015 y 2017 respectivamente. Comenta quién debería ser la siguiente rival para la campeona de peso mosca, Valentina Shevchenko. El excampeón de peso semi-completo del UFC, Mauricio Rúa, definitivamente ha visto días mejores. En una revancha de su primera pelea que terminó en un empate, Rúa sufrió una derrota ante Paul Craig por knockout técnico en la segunda ronda en el UFC 255. Si bien esta solo fue la segunda derrota de Rúa en sus últimas ocho peleas, el presidente del UFC Dina White preferiría ver al legendario brasileño retirarse del deporte luego de una actuación mediocre el sábado en la noche. Espero que lo sea, espero que esta noche haya sido su última pelea, dijo White en la conferencia de prensa posterior a la pelea del UFC 255. Me gustaría verlo retirarse. Si bien la primera pelea entre Sean y Paul fue una guerra de tres asaltos, la revancha fue todo menos cerrada. Craig dominó en gran medida el combate antes de acabar con Sean con una serie de golpes sin respuesta. A pesar de lo impresionante que fue, White no puede evitar notar lo mal que se veía Rúa antes del final. Paul Craig se veía bien y para no quitarle mérito en absoluto, Vino hizo lo que tenía que hacer, pero siendo honesto, Sean no me pareció él esta noche, dijo White. Mauricio Rúa se veía viejo y parecía un caparazón de su antiguo peleador esta noche, entonces claro que me gustaría verlo colgando los guantes. A pesar de la forma en que se desarrolló su derrota en el UFC 255, Sean había estado disfrutando un poco de su resurgimiento en su carrera mientras obtenía varias victorias impresionantes en los últimos años sobre luchadores como Corey Anderson y Tyson Pedro. Desafortunadamente, la derrota con Paul Craig no ha sido agradable, ya que sus últimas cuatro pérdidas fueron todas por knockout o knockout técnico. En última instancia, la decisión quedará a manos de Rúa, ya sea que elija competir de nuevo o no, pero White preferiría que su carrera llegara a su fin ahora y no después. Creo que le quedan dos peleas en su contrato, dijo White sobre el contrato de Rúa con el UFC, pero sí, me gustaría verlo retirarse. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones del presidente del UFC, Dana White, sobre Mauricio Rúa. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.